...de vista de ustedes, ciudadano, colaborar con la Contraloría Municipal para evaluar el desempeño de los servidores públicos. Participar también en la elaboración de instrumentos de vigilancia que ustedes puedan proponernos por conducto de la Contraloría. Establecer canales de comunicación efectivos entre sociedad y gobierno, que eso es fundamental. Es necesario que haya esa comunicación para que también los poblanos y poblanas sepan cuáles son las competencias, atribuciones, programas que está realizando el gobierno de la ciudad y que a través de eso pueda haber la exigencia de los ciudadanos al gobierno para que demos respuesta a esos problemas.